Hablemos del romance entre Nico Riera y Thelma Fardín. En estos días, el actor compartió una curiosa foto en la playa juntos y escribió Te amo. Desde ese momento, no se para de hablar de ellos. Después de esa foto, Riera volvió a hacer una publicación juntos y escribió Nuestros días de amor por Chapa, haciendo referencia a Chapa Malal. Y entre esas fotos, ella le contesta Qué lindo encontrarnos. ¿Qué pensás de esta dupla?